Junto al Señor, cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a cantar, pero más bello que el romper del día, es junto al Salvador, por fin es más. Así será en la mañana hermosa, cuidan las sombras y vendrá el Señor. Oh, con glorioso ha de ser el día, el que por fin habrá perfecto amor. Amén. 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 Amén.